¡Ajá! ¡Ese calor humano! ¡Arriba las mujeres! ¡Esa barrita para Lupe y la Jomarca! ¡Esa! ¡Lupe, Lupe, Lupe, Lupe y la Jomarca! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Borra a ti! ¡A la piscina de Lupe y la Jomarca! ¡Tú más! ¡Ajá! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ahora sí! ¡Ajá! ¡Cómo tiene su hincha de Vicky Almeida Toma! ¡Una barrita! ¡Vicky, Vicky, Vicky Almeida Toma! ¡Esta la hinchada! ¡Ajá! ¡Señoras! ¡Señoras! ¡Damas! ¡Damas! ... ¡Aquí hicimos una versión verso! Algo juntos nuevo, jovencita, comarca Nacidida del niño Jesús Nacidida del niño Jesús Con la bendición, alegría Con la bendición, alegría Con la bendición, alegría Con la bendición, alegría ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Jolito! ¡Nacidida del sabino! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no-no No, 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 no Como primer guiador tenemos a Alejandro Ramírez Picaflor de Toma Segundo guiador, Alfoncito Pintas Guamán La primera guiadora, tenemos a Vicky Almeida, toma Segunda guiadora, Nancy Almeida, por toma toda la vida Con el costumbre de verso La primera guiadora, tenemos a Vicky Almeida, toma La primera guiadora, tenemos a Vicky Almeida, las más Con esta costumbre saludamos a todos los pueblos del distrito de Independencia, Quibas, Yananaco, Piday, Independencia, Altamarca, Nehuarcas, Toma, Runcúa, Pongo Cocha, toda la vida. Con esta costumbre saludamos a todos los pueblos del distrito de Independencia, Con esta costumbre adoración al niño, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chayna, Chata, Nancy, Almeida Chayna, Chata, Nancy, Almeida Chayna, Chayna, Chata, Nancy, Almeida 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Jabaca, jabaca! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fue la brincaflor de chuba! ¡Ajá! ¡Pobre mismo marco musical! ¡La segunda vuelta de Juliño de Reyni! ¡Ey! 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 ¡Ahora sí! ¡Eso sí! ¡Eja cara de Ugeinara! ¡Ey! 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 ¡Ey Grupo de la barba musical, en el segundo marco final, se ingresa a Picaflor de Toma, al escenario. Nombres, mujeres, vamos a ir, en esta musical sonada. Nombres, mujeres, vamos a ir, en esta musical sonada. Nombres, mujeres, vamos a ir, en esta musical sonada. Nombres, mujeres, vamos a ir, en esta musical sonada. Nombres, mujeres, vamos a ir, en esta musical sonada. Nombres, mujeres, vamos a ir, en esta musical sonada. Nombres, mujeres, vamos a ir, en esta musical sonada. Nombres, mujeres, vamos a ir, en esta musical sonada. Nombres, mujeres, vamos a ir, en esta musical sonada. Empecemos, mujeres, mujeres, vamos a ir, en esta musical sonada. ¡Hey! 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 ¡Seguencia musical! ¡Tú nada! ¡Ya gana! ¡Ya gana! ¡Ya gana! ¡Esa barrita para Lupe de Ajo Marga! ¡Esa! ¡Lupe! 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 ¡Lupe de Ajo Marga! ¡Hey! 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 ¡Sí! 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 ¡Va a ti! ¡Hey! ¡Turbo! ¡Ahora piqui el vellare! ¡Turbo! 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 ¡Tur ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Con el primer marco musical! ¡Jucate de Astoria! ¡Y chucate de la Comarca! ¡Ahora! Extraordinaria Terremotito ¡Pocha! ¡Frecuencia musical! ¡Pocha! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oscerva! ¡Oscerva! ¡Jabace! ¡Jabace! ¡Papá y mamá! ¡Aulá y machú! ¡Ajá! ¡Hey! 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 ¡Esto sí! ¡Ajá! 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 ¡Ahora tengo un segundo marco musical! ¡Fuerza! ¡Ajá! 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 ¡Por laảng! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está la hinchada! ¡Vamos, reina! ¡Richard! ¡Unifin! ¡Hugo! ¡Feliz! ¡Oscerva, observa! ¡Aprende! ¡Ey! 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 ¡Fuelva, terremocito! ¡Ya, ja! ¡Usted ya está mirada! ¡Ey! ¡Ahora! 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 ¡Vamos siempre con Margo Mosecal! ¡El segundo Margo Mosecal! ¡Masita! ¡Miray! ¡Vamos, Zambito! ¡Tero en Cuba! ¡Ese Zambito parece blanquito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El turno para el confito! ¡Disfinca Zamban! ¡Sueco, sueco, 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 sueco! ¡Zonaja, zonaja, zonaja! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a recordar a nuestros grandes maestros 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a debatir la cuchacha de Astaglia! ¡Vamos a debatir la cuchacha de Ajo Mareca! ¡Qué bonito, chavante, muchachos! ¡El turno para Terremocito! ¡De Jocha, obviamente! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡A toda provincia de Vincas, Román! ¡Ajá! ¡Lajabón, barca ya está final! ¡Vamos, huercas! ¡Vamos, Ajo Mareca! ¡Ajá! ¡Vamos, Jancúa! ¡Viva! ¡Ay, ay! ¡Pachahualba! ¡Upiray! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡El turno para Segundo Marco Musical! ¡Atrista de Upiray! ¡Y Zambito de Rocuba! ¡Ranchofe de Candela! ¡En este escenario! ¡Archoncito de Vincas, Román! ¡Hom, hom, hey! ¡Hom, hom, hey! ¡Hom, hom, hey! ¡Hom, hom, hey! ¡Oh, aunque yo me blir como azul 하는 noir! ¡Ajá! ¿Y Zambito de Marquería"? ¡Ay, hey! Ahora sí, con la segunda vuelta de este rebotito El sabatoño de coca ¡Buenas el paseo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Esa! ¡Buenas el rebotito de coca! ¡El fumar musical! ¡Vamos, vamos ahí! ¡Cucha de estenda! ¡Cucha de la fumarga! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Acaña! ¡Eso sí! Ahora turno para el consejo de Vista Román ¡Cucha de la fumarga musical! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahí, eh, eh! ¡Ahí, Demetrio Gómez! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí, eh, eh! ¡Ajá! 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 ¡Arriba las mujeres! ¡Esa barrita para mujeres! ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¡Ey! ¡Un rovador! ¡Lupe de Román! ¡Ajá! 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 ¡Júpe, júpe, júpe, júpe! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Alemaí, Pila, Puga, Guayra, de Chacarí! ¡Incanto de Vintas, Guamán! ¡Ajá! Como siempre, con producción de musicales ¡Del pueblo para el pueblo! ¡Yajta, banda, yajta, pa! Seguidamente entran, Ike Almeida ¡Chay, Nacha, Tassaro, Chey, Ike Almeida! ¡Cuántos plazas peginadas! ¡Inmadre a la Azul, Cucharek, y señor Fortunato Almeida! ¡Señora Francisca Mendoza! ¡Por toma toda la vida! ¡Así nos vamos por el pueblo de Humaro! ¡Inchirí, mané! ¡Alemaí, Juan! ¡El popular Chupijate! ¡Ahora! ¡Jobaza, jobaza! ¡Ey, ey, ey! 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3 ¡Hey, ey, ey! ¡Anda o… ¡Anda o… ¡Anda o… ¡Gracias!